Los mejores padres en el anime El Día del Padre se celebra en México el tercer domingo de junio, es decir, mañana. Esta celebración es básicamente para festejar a los padres que son buenos y cuidan de sus familias. Se dice que la celebración surgió por propuesta de Sonora Smart Dot, una mujer estadounidense quien, en 1909, quiso reconocer la labor e influencia de los padres en la familia, como el suyo, Henry Jackson, quien era veterano de la guerra civil y cuidó a sus seis hijos tras la muerte de su esposa. Sin embargo, pasaron 57 años y fue hasta 1966 cuando el presidente Lyndon Johnson declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre en Estados Unidos. Y en México, la celebración fue adoptada en la misma década de los 60. Así que, sin más preámbulo, vamos al top 5 de los mejores padres en el anime. Pero antes de empezar, una mención muy especial. All Might de My Hero Academia Si bien All Might no tiene hijos propios, no deja de ser un asombroso padre para Midoriya Izuku. No solo como un ídolo y su más grande inspiración, Toshinori Yagi es quien aconseja y guía a Izuku cuando está asustado o no sabe qué hacer. Incluso si éste no le pregunta directamente, All Might, en cualquiera de sus formas, está presente en la vida de Midoriya y es su más grande soporte, como podemos ver a lo largo del anime y sobre todo en el manga. Tal vez All Might no sea un padre en el sentido estricto de la palabra, pero eso no le impide guiar a Midoriya Shonen cuando lo ve en problemas y en sus momentos más felices. Y eso lo hace más padre que cualquiera. Número 5 Barasu Mankanshoku de Kinlakin Barasu Mankanshoku es el doctor sin licencia de la ciudad de Honu. Si bien no es un gran doctor, su tasa de supervivencia es del 10%, hace todo lo que está en sus manos para ayudarlos y muchas veces decide no cobrar por sus servicios, claro, cuando sus pacientes sobreviven. Si bien su hija es pésima estudiante, su hijo es un delincuente y observa a la mejor amiga de su hija mientras ésta se ducha, Barasu Mankanshoku es un gran padre que apoya a sus hijos incondicionalmente en cualquier camino que decidan seguir y no duda ni un segundo en ayudar a una completa desconocida al borde de la muerte, aceptar que viva en su casa y sobre todo, renunciar a la fama y fortuna por sus hijos. Si bien Yoko no es perfecto, es un padre que ama incondicionalmente a sus hijos. Número 4 Vegetta de Dragon Ball Z Seguramente quien no ha visto más allá del inicio de Dragon Ball Z pensará que me ha vuelto loca al ponerlo en esta lista, pero quien se ha visto más allá estará de acuerdo en que, después del arco de Majin Buu, cuando le dicen algunas duras verdades, cambia su actitud completamente hacia Trunks y se volvió mucho mejor que Goku en algo, ser padre. Recordemos que en ese arco, Vegetta se mata a sí mismo para proteger a su hijo. Más adelante, se enfrenta a un dios muchísimo más poderoso que cualquiera en el universo porque le pegó a Bulma. Y cualquier dios en el mundo estaría en peligro si algo le pasara a la bebé Bra. Así que sí, contra toda expectativa, Vegetta no es solo el príncipe de los Saiyajines, sino uno de los mejores padres en el universo de Dragon Ball. Número 3 Minato Namikaze de Naruto Y hablando de padres poderosos y aventuraros, Minato Namikaze no es un padre de familia ordinario. Convirtiéndose en el cuarto hokage de la aldea de la Ujar y estando casado con Kushina Uzumaki, el recipiente del zorro de las nueve colas, no podrían representar a una pareja más poderosa. Tal vez muchos no están de acuerdo con su posición en esta lista, pero tras el nacimiento de su hijo y su última batalla contra Tobi, tuvo que tomar, junto con su esposa, una de las decisiones más difíciles de toda su vida. Y se llena el zorro de las nueve colas en el cuerpo de su bebé recién nacido, Naruto. Esto podría parecer despiadado y desconsiderado hacia su propio hijo, pues recordemos que es por este peligroso poder que nadie en la aldea se le acerca, pero en realidad también es gracias a todas esas dificultades que Naruto se convirtió en quien es. Y como podemos ver en una visión más adelante, Minato está muy orgulloso y feliz de su hijo. Número 2. Miles Huge de Fullmetal Alchemist Brotherhood Sin lugar a dudas, Miles Huge es un gran padre. Es un rayo de luz en un mundo oscuro y su devoción no sea hacia su carrera o hacia sus peligrosas habilidades como alquimista, sino hacia su familia. Podemos ver que su amor es tanto que durante la terrible guerra civil de Ishval, no deja de pensar en su esposa y su hija. Miles Huge cautivó el corazón de toda la audiencia con su dedicación, alegría, amor inmesurable hacia su familia y amigos, y es por eso que su muerte fue un fuerte golpe para todo aquel que lo conocía. Y Número 1. Shiro Fujimoto de Aono Exorcist La prueba de que un padre no es aquel que engendra, sino aquel que cuida. Tras adoptar a Rin y Yukio Okumura y pese a conocer su peligroso origen, Shiro Fujimoto cuidó de ellos como si fueran sus propios hijos, protegiéndolos del dolor del mundo exterior, pero enseñándoles a sobrellevarlo. Aunque con mano dura a veces y siempre con amor, comprensión y una buena dosis de humor, Shiro logró formar a dos jóvenes complicados y llenos de problemas, llenándolos de fortaleza para lograr sus sueños y escapar de su destino. Y aunque ninguno se diera cuenta, y pese a los malos tratos de Rin, Shiro siempre dio todo de sí para protegerlos porque tenía fe en una cosa. Él era su padre. Y para ustedes, ¿quién es el mejor padre que haya salido en un anime? Déjenme en los comentarios su top 5. Yo soy Hanna y me despido de ustedes. No sin antes desearles a todos los padres que tal vez estén viendo este video, muchas felicidades. Y si no eres padre, pero tienes o no, ¿se parece a algún personaje? Me gustaría saber. Aquí están apareciendo mis redes sociales por si gustan seguirme. Y ya saben todo lo que se puede hacer con un video, así que no se los voy a repetir, pero activen la campana de notificaciones, suscríbanse y denle like a este video. ¡Adiós!